Hola a todo el público de CIO Noticias, soy Kimber, les mostramos y los quiero invitar a que no se pierdan el gran estreno de Me Atrevo a Amarte, el año que viene, 24 de febrero, 6 y media de la tarde por el Canal de las Estrellas. Van a amar esta historia. Hola mis amigos de CIO Noticias, les habla Marlene Favela y los invito a que este 24 de febrero no se pierdan el gran estreno de Me Atrevo a Amarte. Hola amigos de CIO Noticias, nos invitamos a que nos vean el 24 de febrero a las 6, 30 de la tarde por el Canal de las Estrellas con Me Atrevo a Amarte. ¿Se atreverán?